hola chicos el nuevo video de Fortnite jugando con un amigo mío que se llama Carlos, vamos a caerla ya y vamos a ver cómo nos va vamos a ir a Carlito Carlito no me salió no me salió no me salió eso de ahí voy para la otra ya lo engaño de pañuca me cogen la pistola y no cargo Casi falta lo que no quería ¡Suscríbete al canal! 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 No hay coja No hay gente No disparen Vamos a irnos a un de estos 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 Mira uno se mata aquí Filla escudo Está el 4 Vamos a irnos a un de estos Pero no tenemos que irnos a un de estos Porque no sabemos si hay gente Vamos a irnos a un de estos Le damos a los carros Sí, de la casa De la casa Sí, 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 de la casa